Hey, que onda chicos locos llenos de locura Ustedes ya saben que soy Chero Ver Y ahora les traigo un video a ustedes Completamente diferente ¿Por qué? Porque estoy tomando agua, salud Sí, pues sí, sincero Salvadoreños, por el bien de la humanidad Cuando vengan a Estados Unidos No se la piquen de gringos Porque son salvadoreños Y somos indios Los que me conocen saben que estoy viviendo en Estados Unidos Y acá en Estados Unidos he visto muchísimas cosas Que en El Salvador no se ven Uno de estos ejemplos es cuando un salvadoreño Viaja por dos semanas acá a Estados Unidos De repente llega a El Salvador Y se la pica y llega hablando como que si es gringo Paco, hermano, te voy a ir No, hombre, ¿por qué te vas? Te he dicho que te quedes acá Tengo que irme a la chileleca Recuerda este ejemplo de El Salvador Y su viaje solo dura dos semanas Y esto es lo que sucede dos semanas después O sea, cuando llega a El Salvador, pues ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Neto, neto ¿Qué? I don't understand Neto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no ¿Pupuja? 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 ¿Te amamos a los cuintas? ¿Pupuja? ¿Pupuja de arroz? ¿Pupuja de arroz? Vamos a comer pupuja No fregues Apenas te vas dos semanas Se te olvida hablar español Se te olvida que hablas con la Jota Como se dicen las pupusas Y para más fregar Te haces rubio Y te convertiste en un blogger No solo eso Sino que antes de salir de El Salvador Te vas escuchando King Flip Yo sé Lora Chaka y Dress Los hermanos Y cuando regresas de Estados Unidos Venís escuchando Justin Bieber One Direction Lady Gaga Y Whatever Tomorrow Solo me dejaste salvadorado Como no recordar aquella tarde que tú pasabas a mi lado Olvidarte nunca podré Porque yo quiero tenerte aquí conmigo Porque yo sin ti I never say never Never say never En El Salvador Nosotros somos tan descarados Que no nos lavamos las manos Aunque hayamos jugado fútbol Aunque hayamos jugado con el perro Aunque hayamos hecho cualquier cosa sucia No nos importa Así nos vamos a comer las pupusas Pero acá en Estados Unidos Aquí tengo popoja Y mi teledor Sonaste I never say never En El Salvador Si tenés un teléfono Nokia Con lamparita Y si tenés saldo Tenés Flow Pero Ustedes dicen que mucho más o menos las manos No las puedo controlar En Estados Unidos Es necesario que compitas Y tengas los mejores teléfonos Y tenés las diferentes opciones Que son El iPhone El iPhone Y el iPhone En El Salvador Le das un gran apoyo Y tenés un gran amor Por la selección El Salvador Pero En Estados Unidos Sucede Lo siguiente México Ya se armó México Ya se armó México Ya se armó México Ya se armó El salvadoreño Va a ver películas gringas Porque traen su título Y encima de eso Todavía van los miércoles Porque sale más barato Porque es miércoles de cinema Ey 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 ¿Qué te pasa? Este es mi video Ay no Viste mi cuñado Y aquí no vamos a leer Porque no hay subtítulos Y ni entiendo Así sucede Cuando estás en el cine En El Salvador Y leyendo los subtítulos Y esto es lo que sucede Cuando estás en Estados Unidos Y no hay subtítulos Y no tenés Ni la menor idea De lo que la película Está diciendo Y ni entiendo Lo que dice Y la verdad de las cosas Es que el salvadoreño No va al cine Lo que hacemos Es comprar Ahí en la esquina Unas películas Ahí Clandesinas Donde venden En El Salvador Cuando ves una chera bonita Que te gusta Te vale riata Y la cuenteada Si no hay nada Porque no te meten preso Si no que hasta los policías Le empiezan a chulear Oh mamacita Pero acá en Estados Unidos Eso fue todo por hoy Chicos locos Señoros de locura Muchísimas gracias Por ver Suscribir Y comentar Si te gustó este video No se te olvide Compartirlo Con todos tus amigos En todas las redes sociales Facebook Twitter Hi5 Buena onda Chiquilla Cerraron el canal 19 Y toda la onda Quiero darles un saludo Especial a estos dos chicos locos Y a la chica loca Llena de locura Que me acompañaron En este video La esposa de él La esposa de él Acá abajo Les dejo los canales De estos dos locos Para que los vean Él hace games Él habla de tecnología Y yo Hablo de locura Que no se les olvide Que la otra semana Habrá un nuevo video En este mismo canal Con esta misma locura papás Les dejo los bloopers De todo lo que hicimos Nos vemos pronto Bye Malagradecido Ja Ops ¿Te le cambió mi teléfono? Oh shit Ya sabía yo Es que ¿Por qué no me decís? ¿Está en Salvador? ¿Algo en Salvador? Uno no Es más Ahora que le hago Para estar No Yo digo que vos digas Lo de Kimpli Y hasta lo de Si yo voy a hacer Lo de Justin Bieber Porque Yo he visto Muchos salvadoreños Que cuando vienen A Estados Unidos Andan Ay Extraño Los quesitos Extraño Las tortillitas Con chile Y aquí Los ves comiendo Doritos No querés No querés Vos si querés Están más crujientes Que las tortillitas Ey viejo Mirá Vení Me compré el iPhone No han visto Si yo tengo el iPhone o no Iphone Yo lo voy a hacer ¿Dónde está afuera? El salvadoreño Va a las películas gringas Porque traen sus títulos Pero y también Encima de todo Van los miércoles Porque es más barato Para llevar a la novia al cinema Ey 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 ¿Qué te pasa? Este es mi video vlog Men va Déjame irse mi guñada Ey pero él es mi amante El iPhone El iPhone Y el iPhone Y el iPhone I never say never